Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera de Bucifete. Primer Peñón. Las carreteras de Colombia se han vuelto tierra de nadie. Esto que estamos viviendo en Tazajera, como pueden ver aquí, son retenes ilegales que están montando personas, es más, según la información que tenemos, jóvenes de 16 a 18 años, menores de edad, y tienen un modus operandi que es, te ponen unos tremendos bloques, unos tremendos árboles, y después te dicen, si no nos das un dinero, te partimos los vidrios o agredimos a los que están allá adentro. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está esa plata que se invierte en las carreteras de Colombia? ¿Dónde están? Estamos viviendo sabroso, claro. Claro, ¿cómo no? Si nadie te dice nada. Bien sabroso que estamos. Y este Peñón va para la gente de la energía en Barranquilla. Señoras y señores, esto fue el día de ayer... Pensate de que sigas, Guti, ya apagaron la luz en tu casa. La apagó. Sí, porque... Porque es que cada vez que hablamos de aire, cosas pasan. Lo que estoy viendo aquí es la gente de Caribe Verde el día de ayer. Tuvieron que, casi dos semanas, con el tema de la energía fluctuante, o sea, bajaba y subía, dañaban el electrodoméstico. ¿Y quién responde? Esta gente no responde. Tiene 80.000 abogados y dice, habla con ellos y primero paga y después habla con ellos. Por favor. Señores de aire, muy respetuosamente este Peñón, pero no haga que la gente en Barranquilla y en el Atlántico se rebote. Ya tumbaron un alcalde, han tumbado al presidente, así que cuídalo, van a tumbar bien ustedes. Tira piedra, tira peñón. ¿Cuánto le queda al alcalde? Menos de un año. ¿Hasta diciembre? ¿Qué? Falta poco ya. ¿Hasta diciembre? Cinco o seis meses. A propósito del alcalde, Jaime Pumalejo, más bien este es para la gente del INPEC. Sí, señor. Sí, porque a raíz de las cárceles es que están saliendo las llamadas extorsivas. Oye, ¿cómo es posible que en la cárcel no haya control o no hay estos aparatos que interfieran la señal para que no salgan llamadas? Porque a raíz de esta situación, hoy tanto Soledad como la ciudad de Barranquilla estamos viviendo en la zozobra, en la inseguridad, y hoy en día están padeciendo, son las bombas de gasolina. Hay bombas de gasolina que en Barranquilla y en Soledad que están cerrando a raíz de este tema de la extorsión. Miren que comenzando la semana, o fue el fin de semana, que mataron a un bombero, a un miembro, a un operario de estas bombas de gasolina. ¿Qué pasa, señor alcalde? ¿Qué pasa, señora gobernadora? Por favor, más respeto con la gente, con la que pagan nuestros impuestos. Y la policía, oye, la policía es la más indorente. Andes pendiente del cruce, andes pendiente a ver a quién se le hicieron los papeles. Exacto, quién tiene licencia y quién no. Dios mío. El hecho es que la policía no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Paran en los carros a ver si llevan los papeles al día. Peñón para la policía y para la gente del control, para la gente del INPEC, que también se tienen que poner las pilas, por favor. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!